Vale, 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 ahora sí, esto es otra cosa, madre mía, con musicote, ahora sí que se escucha Uuuu, una ardillita, uuuu, y un catete, uuuu, venga, que me lío, que me lío Vamos a empezar, venga, dale calla, madre mía, menuda intro me tuve que hacer el otro día Porque la musiquita no funcionaba Bueno amigos, ahora sí que sí, ya estamos por fin para poder jugar, menuda intro me tuve que marcar, eh Madre mía, ahora sí que sí, ya podemos movernos y demás La verdad es que aquí el ratón en sí tampoco nos hace una gran falta, eh Como no sea para comprar o algo, yo creo que ni eso Bueno, en el momento el ratón lo vamos a obviar y vamos a jugar con tecladito, vale Ah, esto es para girar, ojo, 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 lo que voy aprendiendo Bueno, el caso es que ya sabéis, tenemos abajo a la derecha un montón de herramientas como una azada Que sirve para hacer huequecillos, por ejemplo, si vienes aquí en la skinurri, ¿no? Vamos a, vamos a ir aprendiendo las cosas básicas, ¿no? ¿Tengo que aplanar primero la tierra o no sabía? No, vale, a ver, azada, vale Bueno, pues con la azada, como veis, hacemos así, hacemos ¡Ey! Y ganamos nuestro primer alado, sí señor Venga, otro por aquí, y vamos a empezar con tres Ahora voy a ver lo que tengo Bueno, con la azada se hace el alado Con la regadera se puede regar, evidentemente Y si nos venimos aquí, quieto, quieto Podemos sacar agua y la regamos, ¿vale? Así que aquí regaríamos esto Evidentemente, si tenemos cinco semillas de nabo Pues espera, vamos a hacer la cosa Vamos a hacer cinco huecos Cuatro y uno, cinco Vale, cogemos las semillitas Todo esto ya iré controlándolo todo Vale, esto con un matito será mucho mejor Pero bueno, nosotros a tecladito, que es lo que tenemos Ahí estamos, plantamos las semillas Ok A ver, planta la última, crack Vale, soy un poco mongolo ahí a la hora de plantar Pero todo va bien ¿Quién eres tú? No me interrumpas ahora, que estoy explicando cosas Bueno, luego evidentemente le echamos agua Eso es Todo esto me lo explicaron ayer como veinte minutos, ¿sabes? Flipa colega Eso es Cuidadito que se marque bien el circulito Eso es Vale, y ya está Y ahora si tuviéramos fertilizante, lo echaríamos Y listo Y esto tarda cinco Me la acabo de cargar Me la acabo de cargar Bueno, con la oz básicamente lo cosechas Pero a la vez te lo cargas Y me acabo de cargar una Bueno, no pasa nada Son cosas que pasan Con el martillo Enchufa Romper No, quiero recoger Vale Es que las teclas son un poco monger, ¿vale? Ya iré cambiándolas A ver si yo golpeo ¿Puedo recoger con el izquierdo? No, vale Ahora cambiaré teclitas Vale, pues las piedras se recogen así Tal que ya habéis visto como La madera se tiene que utilizar con el hacha Que el hacha está aquí Con lo cual, taramos Vale, y recogemos Taramos Y recogemos Vale, va a hacer EI cada vez que hago una cosa de estas No puedo evitarlo Es así Bueno, aquí tenemos un menú muy amplio Con el sistema para ajustes, grabar y demás Los sellos que son como los ¿Cómo se dice? No me sale ahora la palabra Pero lo que va Las recompensas, ¿no? Que va las insignias, recompensas y cosas de estas El calendario ya sabéis Con funciones donde Donde nos dice Estamos en primavera, verano, otoño, invierno De hecho puedo ir pasando A ver No puedo pasar al calendario siguiente No, no No, vale No puedo pasar al calendario siguiente Bueno Y tenemos pues días Como pues la carrera hípica Y esas cosas Que todos los eventos que tienen Este tipo de juegos Objetos clave Las tareas que tendremos pendientes Me imagino cuando cojamos encargos Los coropukur este no tengo ni idea Ya averiguaremos quiénes son Y qué hacer con ellos Las, como en portia Pues tendremos nuestras relaciones Y con cuatro animales salvajes Ojo, eh Y alguien aquí que no se sabe quién es Pues ahí andaremos con las Con las cosas, ¿no? De la vida Bueno, pues tendremos gallinas Tendremos vacas y ovejas Este es nuestro estado con nuestra estamina, ¿vale? Cuando se nos acabe esta estamina Pues habrá que recuperarla de alguna manera De otra ya sea durmiendo Ya sea comiendo Y tenemos un minimapa Pues donde está todo Como veis Hay bastantes cosillas y demás Con lo cual haremos cosillas Y ya está Y no hay más Así a bote pronto Eso es lo que hay Bueno Tenemos nuestra casa Donde podemos hacer cualquier cosa Esto es como nuestro baúl, ¿no? Pues donde guardar las cosas Tenemos el de sitio 1 El de sitio 2 Y el de sitio 3, ¿vale? Para guardar bastantes cosillas Podemos ir a las tiendas Cada una tiene su horario Y esta caja de fuera Hace lo mismo que la de dentro Exactamente lo mismo, ¿vale? Así que podemos guardar Tanto aquí dentro Como ahí fuera Aquí fuera Como ahí dentro Dicho al revés No pasa nada Luego Doraemon A las 6 de la tarde en punto Vendrá aquí Doraemon Sí, todo lo que ponga Pero puedes abrir el depósito Gracias Todo lo que abramos Y pongamos en este depósito Doraemon A las 6 de la tarde en punto Se lo llevará Y ya está Luego tenemos A ver Era la L Y la O ¿Vale? Para ampliar Y hacer un mega zoom Y esas cosas Y quitar Y todo ese rollo Y luego, claro Es que, a ver El mapa Para nada mismo Es enorme ¿Vale? Hay un montón de tiendas Con un montón de gente Que más o menos Pues en la intro Ya nos la han presentado Son las 3 de la tarde Sé que la tienda Abre a las 3 de la tarde Y... Tengo un dinerete Aparece por algún lado El dinerete En la uberanita Dame un segundito Esto Ok Así Mira, ahí está Doraemon ¿Qué pasa Doraemon? Crack Lobita la primavera ha florecido Vale Hasta luego Doraemon Gracias por tu ayuda Abuelita Hace un día estupendo ¿Verdad cielo? Muy bien Bueno, vámonos Hacia la tienda Y a ver si la tienda Me pone el dinerito Que tengo Esto Vale Esta es la tienda De animales De momento Vamos a ir a por La de semillas Que es lo más fácil Simple y práctico He sabido llegar al pueblo Cosa que me honra Ya de por sí Vale Y aquí en los cartelillos Podéis ver Almacenes Chismes El horario es de Domingo, lunes, martes Miércoles, viernes y sábado Los jueves cierran Y es de 3 a 8 Vale Y lo tenemos de todo Me parece estupendo Que tengáis de todo Porque soy nobita Pacha nobita Konichiwa y chacocha ¿Qué te trae por aquí? Semillas, vale Claro, claro Vete así Que me venden muchas cosas Enséñamelo Enséñamelo Si nos compras semillas de trigo O forraje Necesitas una O Para cosecharlas Lo tengo No te preocupes Tienes una Así que no debes preocuparte Arigato Mousimash Bueno Y el caso es que las armas Las armas Las herramientas Ah, tengo más sacado de la tienda Ojo Esta es la niña, vale ¿Necesitas algo? Sí Comprar A ver Me voy a hablar con tu madre Vale Hablar de trabajo Vale Comprar Sí Vale Como veis Las bolsas Tienen cada una un color Corresponden a cada A cada tiempo Vale A cada intervalo de tiempo Primavera, verano Lo que sea Ahora estamos en primavera Con lo cual Hay que comprar las rojas Y tengo 2110 monedas Me parece estupendo Voy a bajar un poquito Lo que es la música Sin momento Ahora hablamos Porque Porque está el musicote A tope ¿Sabes? Sistema Sonido Es que está súper alto ¿Sabes? Vale Ahora sí Ahora sí Hablamos de trabajo Sí, sí Hablamos de trabajo Hablamos de trabajo Venga, hablemos de trabajo Quiero semillas de nabo Dame semillas de nabo Tardan cinco días Eh... Bueno, pues... Empezamos con diez, ¿no? Venga, vamos a empezar con diez Poquito a poco Y con calma Para no sobrepasarnos Vale Semillas de patata Dame semillas de patata Dame de estas cinco Vale La mochila está llena Ok Vale Y como vemos aquí Fertilizante caro Vale cuarenta Red para insectos dos mil Mochila grande Vale seis mil Cosa que nos interesaría coger Cuanto antes Sí A ver El lote especial de Dante Contiene semillas de nabo Y no nos cuesta nada Pues espérate Semillas, sí Gracias, hasta pronto Ojito Hola lobita Ojalá hubieras venido Unos minutos antes ¿Y eso? ¿Me he presidido algo? Acaba de llenar una bolsa Con semillas Acababa de llenar una bolsa De semillas para ti Alena dijo que iba a pasarse Por tu granja Así que no le di la bolsa Para que te la llevara Qué mala suerte Si llegas a ver Que vendrías En fin Habla con Alena Si la ves por ahí De acuerdo Gracias A ver No tengo mucha presa También te lo digo Que me puedes llevar La bolsa cuando quieras Tú eres Alena ¿Quién es Alena? Alena Quería darte esto Toma Pues ya está He recibido mi nabo Qué bonito Mis semillas de nabo Había otra gratis ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Había otra gratis Oh Encargo especial Un encargo especial Pero esto es el alcalde Gracias Hasta pronto Ojito No me digas más Se la da Alena Que acaba de estar aquí Y me ha cago en la bolsa Se ha pirado Y esas cosas Eso es el alcalde ¿Te refieres a esto? Sí Pero Debido de dejárselo salir Y todavía No se ha dado cuenta ¿Y si voy a dárselo por ti? ¿De verdad? Qué majo eres Ah vale Que se ha dejado el alcalde En la bolsita Y tengo que dársela Venga Vámonos Vamos a visitar el alcalde Echamos un vistazo Pues claro que no Has flipado ¿Por qué has flipado? ¿Qué has visto? Me había olvidado Por completo de esto Por cierto No habrás echado un vistazo Dentro ¿Verdad? ¿Qué va? ¿Qué dice? ¿Nosotros? Venga Hombre No Eh Sí, sí Sí Pues tráeme esto Te dará algo a cambio ¿Qué me das? ¿Una estatua de Doraemon? Ojo Ah O sea que encargué una estatua De mí Para un concurso De otro pueblo Y decidí pedirle otra Ok Voy a verle a mis propios ojos Y debo admitir Que es impresionante Dorada y brillante Ya Pero ¿Y si quiero la estatua Que se parece a ti? Pa plenas ¿De verdad que eres las dos? Pues la mía no pienso darte Le he hecho un pedido especial A Martino Así que ve y dile Que te lo entregue ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Gosta y paz! Esa obra de arte Debería descartar Y nos ha ganado Por cierto Doraemon Creo que tiene algo para ti Deberías ir junto a él Vale Buscadle a Martino Y a Doraemon Vale Ok Vale Pues esto Ya he encontrado a Doraemon A ver Si todos los encargos Van a ser así A ver Este juego es muy Family Family Muy sencillito Por lo menos al principio Vale Yo no sé si luego se complicará Pero es que O sea Busca Doraemon En la puerta Busca Elena En la puerta Madre mía Que pancha A Doraemon Que tal Algunas pegatinas Revitalizadoras Y un poco de polvos mágicos Se agradece Si usas una pegatina Revitalizadora La fatiga se irá De un brinco Y no te cansarás nada Vamos Que me he relleno Todas las tapias Ideal para cuando Tienes que quitar De medio Una gran roca O un árbol Suena Incredible En efecto Dura dos horas Y no puedes Reutilizarse así Y ojo con lo que te queda Vale En cuanto a polvos mágicos Puedes usar los cultivos Para que crezcan más rápido Repámpanos Menuda reflexión Si le echas un montón Al mismo cultivo Podrás cosecharlo En un abrir Y cerrar de ojos Que rica Todos hay más Doraemon Tengo que guardar esto Ahora Deis a ver Más de sitio La mochila Vale Vale Venga Espera Si me das un segundito Doraemon Tengo sitio Tengo la caja al lado Aguanta un instante Vale Vamos a guardar Las cosas Las cosas aquí Vale A ver Vamos a guardar Las treinta semillas Vale Guardamos las treinta semillas Guardamos esto Guardamos la piedra Vale Esto se podrá stackear Pero bueno Me imagino Que ahora mismo Nos interesa Para que nos dé Todo lo que pueda Doraemon Doraemon Dame dos copetinas que dar Pegatina remitizadora Sin comentarios Sobre la pegatina Bueno De momento La pegatina Si que la quiero guardar Vale Eso es Ahí está Ya está Ah no También me va a dar Los polvitos mágicos Ahí estamos Polvitos mágicos Cortesía De Doraemon Ok Más cosas Ya es hora de comer Las cuatro y veinte Vale Pues ahora vete a comer Que pachacarle Que tal marcha por aquí La granja Pues si me dejáis empezar Lo mismo Hasta bien Vale Vamos a coger las semillas Teníamos 30 semillas Teníamos 30 semillas Ok Vale Vamos a coger 30 semillas Y vamos a procurar No liando Vale Esto Azada Vale Todavía sigue Con lo cual puedo meterle Es que la azada Y cortar las semillas Tan al lado Vale Venga Vale Vamos a hacer una cosa Como vamos de esta mina Espera que me pasa Vamos bien Vamos bien Tenemos que ir a hablar con otro Pero todavía no vamos a ir a hablar con otro ¿Por qué? Porque vamos a hacer Esto por aquí Vale Para el próximo capítulo Ya Cambiaré los controles Sí Un clic izquierdo en esto Me vendría Estúper fantástico Vale Nos dijo Ranch Vale Que Que si por favor Podríamos limpiarle Todo Todo el granjón este Vale Así que vamos a intentar Limpiarle todo La granja Estaba posible Que podamos De momento vamos a talar Y a cosechar todo esto Vamos a quitar De momento Y la madera Vale No sé a qué hora exactamente Debería de irme Ah Por cierto Me interesaría Ir al poblado A ver Vale Sí Espera Mi mapa está aquí Vale Quiero ir Donde está Vale Era aquí A la plaza O sea que puedo ir Por aquí abajo Y luego por arriba Y por arriba Y luego para la derecha A ver si recuerdo Los personajes Vale Creo que quiero hablar Con este Pero quiero ir Donde me hacen Utensilios Y los utensilios No sé si los hacen Aquí en la herrería En la herrería Me lo hacen O me lo hacían aquí No lo tengo claro Vamos a osmear Son las 5.36 Vale Vamos al oeste Y... A ver A ver A ver A ver A ver La casa de ranch No Vale Pues iría Por aquí abajo Lo mismo Ahora vamos Por los caminos Más largos Y ya iremos Recortando Cuando me aprenda Un poquito Del mapa Vale Vale Con lo cual Estamos por aquí No hay botón de sprintar Al menos que conozca Vale Ah iba a decir ¿Por qué salen ahí Un circulito De la... Ah vale Aquí a la herrería Vale Quiero preguntar aquí Espera Voy a mirar Un cartelito De la herrería Por favor Que me diga Que hora tiene esto De 10 a 12 Y de 4 a 5 Vaya hombre A cerrar hace una hora Esto martes Miercoles Vuelves Viernes Sábado Y los domingos Cierra O sea que cada... No podéis tener todos El mismo horario Por Dios En toda la vida En fin Vale Volvemos No pasa nada Puesta a la plaza La zarapa La zarapa Por aquí Natura Enclamada entre las ramas De árbol anciano Y el abrazo De la diosa La diosa De lo que nos hablaba La abuelita Que dice que protege El gran árbol Y a su vez El gran árbol Nos protege a nosotros Así vamos por la vida Doraemon Bueno pues Vamos a hacer una cosa Son las 6 y media Doraemon Se ha llevado Todo lo que supuestamente Hemos puesto ¿Dónde estamos? Estoy descontrolado Ahora mismo Aquí en esta caja No sé a qué hora Debería irme a dormir Porque tenemos Todavía estamina ¿No? Sí, de sobra Así que vamos a hacer una cosa Como tenemos 30 semillas ¿Vale? Son 5 6 7 Vamos novita Dale duro al campo Te voy a hacer un hombre Vas a descubrir Lo que es trabajar Así Vale Ahora teníamos las semillas Sí Vamos a ir plantando ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? 50% Aguantas Venga Acabamos esto Y nos vamos a dormir Tranquilo novita No sé cuántas horas Debe de dormir Para recuperarse entero Pero lo vamos a descubrir Venga Ahí está novita Ahí está novita Ya te queda menos Al principio ya sabéis Que va a ser un poquito más Lento La cosa de plantar Tanto y demás Pero bueno Teniendo en cuenta Todas las semillas Que nos han dado Ahí Ahí Quieto Quieto Ahí Esto por ahí Vale Pues son las 8 de la noche Nos quedamos con un 16% Más o menos Un 13 Hemos hecho hasta el final Así que vamos a acostarnos Dormir Podemos echar una siesta ¿Vale? Que es como un ratillo 6 de la mañana Que nos levantamos Todos los días Y esas cosas Vale Vamos a ver Minimapa Granja Estamos solos Ahí A tope Muy bien Ya hemos plantado La de Dios San Cristo Oh Que bonito Ahora hay que echarme ya todo agua ¿No? Que no pensaréis que esto Con regalo un día basta No, no Hay que regarlo todos los días Eres muy grande Nobita Eres muy grande Muy bien Nobita Muy bien Vale Abrimos la caja Tenemos lo de siempre Ya está Vale Vamos a A ver el estado de las misiones A ver tareas Ah pues no me pone aquí las tareas Semillas bernales Y encargo especial Pero no me dice lo que tengo que hacer Vale Y si yo quiero ver Un registro De las misiones Que tengo ¿Cómo lo hago? ¿El estado? Sí El estado Está muy bien el estado Pero quiero un registro De las misiones ¿No puedo tener un registro De misiones? ¿En serio? No tengo tareas Pero si tengo que hablar Con fulanito de tal Bueno pues una vez que hemos plantado regado Y he estado haciendo un buen rato Moñando ahí con el teclado A ver si podía cambiar las cosas Y básicamente al final No puedo Así que me he obviado del ratón Le he dicho Mira Ahí te quedé ratoncillo Y vamos a intentar seguir recolectando un poquillo de cosas Todo lo que nos dé tiempo Hasta las diez Vamos a quitar Todas las hierbajas que podamos de en medio ¿Vale? Vamos a ir a las diez Que me parece que es Cuando abre Ah piedras no podía Es verdad Era madera Vale Vale Ya he empezado a pillar un poquillo más El tranquillo No sé con este ranch ¿No? No mariquita Se ha ido volando Mariquita ¿Por qué te vas volando? Ya le empieza a coger un poquillo más El tranquillo Pero poco ¿Eh? Tampoco cree que Bueno y aquí Ojo Hola ¿Puedo hablar contigo? Es una pena porque hace muy buen tiempo Para mí no estoy Bastante liado Me parece estupendo Yo tampoco quería nada contigo Vale No, no, no Eso no Eso es Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a coger la caja Y ahora sí que pillo el ratón Porque para mí es más fácil aquí Con el ratoncillo ¿Stack? ¿De cuántos son? Doce Vale O sea D R D Vamos a dejar esta 10 de momento aquí ¿Vale? Se trata de hacer cuanto más dinero mejor Pero bueno El caso es Que quiero ir a hablar con el herrero ¿Esto se puede entrar aquí? Ojo que se puede entrar aquí Oh, son los establos Vale, 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 vale Son los establos Y me imagino que ya tendremos más cosas y demás Vale Quiero antes de acabar el episodio Lo primero encontrar la salida Lo segundo Aquí Ah, aquí para pescar Y por aquí se acaba el camino Estoy en mi granja Todo esto en mi granja Ojo Está gigante por aquí también En mi granja ¿Habrá venido a contarme algo? Bueno, entonces vamos a salir por aquí Que es el camino que conocemos Y a partir de entonces Ya veremos qué hacemos con la vida Vale Bueno, vamos a ir hacia las tiendas Que vienen a ser por aquí abajo A ver Esta es la tienda de animalillos Vamos a ver cómo funciona esto Ojo Hola abuelita Así es Vacas, ovejas adultos Junto con el forraje Sufrido Que necesitan para crecer También vendemos ordeñadores Tijeras Ordeñadores De trasquilar Y cepillos para animales Pase cuando te apetezca Pues ya Me apetece ya ¿Qué horario es el vuestro? Cierra la puerta A ver Domingo Lunes Martes Miércoles Que es hoy Que está cerrado Vale De 9 a 12 Ok Venga Muy bien Me voy a tener que apuntar Y aprenderme los horarios Pero bueno Luego vamos a ello Quería yo A ti ya te entregué Lo tuyo Vale Perfecto Esto es La tienda de animalillos Muy temprano Me puedo dormir contigo Muy temprano Solo asusté la mañana Venga Crack ¿Por qué lo dices? Vale Que sea más eficiente Mis herramientas Me parece estupendo Auténticas maravillas Venga Pues dime cómo Si encuentro los materiales En la naturaleza Los vendemos aquí Estaríamos esperando Nos vemos por aquí campeón Vale Empezamos con el comer Pero Ah vale También me va a echar Por dios Eh sí Mejorar herramientas Comprar minerales Mejorar herramientas Vale Necesito Para mejorar cualquier herramienta Mil seiscientos Treinta de piedra Y treinta de hierro Y me imagino Me yo Que necesitaremos Un pico ¿No? Comprar minerales Vale Y te puedo comprar Los minerales De momento Si yo quisiera Comprar treinta Vale Solo te puedo comprar Quince Son mil ochocientos Vale De momento Nos es muy caro Pero Vendré dentro de poco Vale Ya saben Con mil seiscientos Treinta y treinta Más o menos Ok Eh Más cosas que tengamos Que preguntar por aquí Eh Este es el restaurante Eh Domingo Martes Miércoles De doce a cuatro Lunes y viernes El mejor café del pueblo Bueno Vamos a pasar Se supone que Sunero Está por aquí Y no me he fijado O sea Me he fijado En los horarios Pero ya ni me acuerdo Voy a estar aquí dentro Yo me meto hasta la cocina Lo mejor dicho Vale No me he dejado La opción de comprar Y Sunero Se supone que está aquí arriba ¿No? Una habitación por aquí Me puedo llevar algo De estranjero No, ¿no? Somos un friendly family En este juego Vale Vale Perfecto Además no queremos nada No nos interesa Os vamos a enseñar Vale ¿Cómo se hace una...? Oye ¿Puedo cocinar? Sé que podemos comprar Una cocina Pero Y cocinar ahí nuestras cosas Pero de momento Vale Sin problemas ¡Arca! ¡Gracias! 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 Así que poco a poco vamos a hacer una guía, super guía, enorme, completa y verdadera De todas las zonas, cosas que necesitamos Y buscaremos las maneras más eficientes de poder avanzar en este juego Con Super Novita, el granjero de tu época Y con esta despedida sin pocos meses, nos vemos Adiós, chao, chao ¡A tope! ¡Vámonos, Novita! ¡Échate la siesta!